Pues, ¿está? ¿Sí? Vale, perfecto. Hablando de datos, creo que es muy importante recopilar todos esos datos. Y ya que hemos estado hablando de historia medieval, literatura medieval y todas estas cosas, pues, en fin, chicos, que antes era el patio, pues ahora toca el examen. Ve separándote, por favor. Por favor, chica, muévete. Estas sillas nuevas que compráis con el aula esta del futuro no valen para nada. A ver, vosotros, ¿qué estáis? ¿Aquí en cooperativo? Por favor, anda. Mira, ahí hay sitio. No, lo digo en serio, que tenemos que hacer un examen. A ver, es que hemos estado hablando aquí de un montón de proyectos increíblemente interesantes. El tuyo me ha encantado. Pero que hay que hacer un examen, ¿no? Si no, ¿qué dato pongo? Que ya está bien. Estoy cansadísimo de esto de poner, no sé, unas notas. ¿A vosotros los papás os entienden? Cuando ponéis las notas, ¿dónde está el pasador este? ¿Os entienden cuándo ponéis las notas? Porque a mí no. Entonces, vamos a ver. Espérate, que ahora lo ha lio yo. Vale. Hablamos de evaluación. Y cuando evaluamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Calificamos o evaluamos? Porque no es lo mismo. Creo que ella lo ha explicado y es de mates, yo soy de letras. En verdad, eso da igual, lo sabéis. Pero bueno, no es lo mismo. ¿Y evaluamos o devaluamos? Ejemplo. Estamos en una junta de evaluación. Número uno, Pepito. Bueno, pues es que Pepito no sabe hacer esto, no hace aquello, no hace aquello. Y te quedas pensando. Y yo estaba escuchándole a ella. Pues hacen esto, hacen aquello. Pero no, contamos lo que no hacen. Por favor. O sea, vamos a tener un poquito, no sé, de seriedad. Y cuando hablamos de evaluación, yo me pregunto, ¿dónde ponemos el foco? Ahora mismo, yo el foco, si me vierseis a mí, no os veo. Tengo todas estas luces aquí, increíbles, maravillosas, pero no os veo. Veo que estáis poniendo vuestro foco en mí. Y cuando evaluamos, ponemos nuestro foco en el niño. Y cuando evaluamos, ponemos nuestro foco en el examen. Es que si no, ¿sabéis qué ocurre? Que luego, claro, espérate, que voy a actualizar. Google, abre a DITIO. Ah, mira, ahí lo ha hecho. Tengo que poner la calificación, el numerito, el 5, el 6, el 7, el 8. No lo sé. Claro, sí, reíros, reíros. Pero es que es lo que nos pasa. Es lo que nos pasa. El foco lo ponemos en el final, lo ponemos en una calificación y el foco no está ahí. Estamos cansados de hablar de esta cosa de aquí maravillosa, proceso, proceso. Y no estamos hablando de un tipo de contenidos y todas estas cosas, eso ya quedó caducado. Pero el proceso es cómo nuestros alumnos hacen las cosas. Habéis visto un montón de ejemplos maravillosos a lo largo del día de hoy. Pero, ¿y esto luego cómo lo evalúo? Para mí, ahí es donde está la cuestión. Claro, para hablar de esto es que necesito tiempo. Y yo no sé en vuestros coles, pero conozco unos cuantos y conozco el mío. Y que si reunión de esta comisión, reunión de aquella comisión del departamento de… Chico, que nos falta tiempo por todos los lados. Y esta es una realidad. Entonces, al final llega diciembre, junta de evaluación y dice, ¡ay, Dios mío! Y tengo que poner notas, ¡ay, Dios mío! Los datos, ¡ay, es que se me ha borrado Aditio! No, que puedes hacer copia de seguridad, no te preocupes. ¿Qué herramientas usamos? Ella las ha mencionado y creo que ahí es donde tenemos que poner el foco. ¿Qué tipo de herramientas queremos usar? Vuelvo a saltar, es que me gusta. ¿Qué herramientas usas? Uy, cómo suena aquí. ¿Qué herramientas usas tú? Yo, rubricas. Bien, bien. Sabéis que tenemos distintos tipos de rubricas, ¿verdad? O sea, ¿podríamos hacer una rubrica de un solo punto? Ella ha hecho una que tenía cuatro puntos. Pero, ¿y si hago una rubrica? No, eso está prohibido, Fran, tienen que ser cuatro puntos. ¿Por qué? Porque las del INTEF son así. ¡Da igual! Haz una de un punto, no pasa nada, sáltate esa norma. Que el INTEF, con todo el cariño para el INTEF, que también colaboro con el INTEF, no es la Biblia. Entonces, no pasa nada que te las puedes descargar en editable y lo hacen editable. No están en PDF, están en ODT. ¿Para qué? Para que las puedas cambiar. Pues, hagamos esos cambios. Hagamos una rubrica de un solo punto. ¿Para qué? Para que los niños lo puedan evaluar. Que era para aquel lado. Pero, bueno, que las queremos hacer de cuatro niveles. No pasa nada. ¿Por qué son cuatro niveles? ¿Por qué no son cinco? ¿Por qué no son ocho? Bueno, porque de esta manera lo podemos catalogar mejor. Y podemos distribuir mejor esos niveles de desempeño de la analítica. Pero, ¿existen otras herramientas? Claro que sí. A ti, ¿no? Que ya te he preguntado y me has dicho rúbrica. Pero vamos a avanzar por aquí. ¿Qué otras usas tú? Sabía que me lo ibas a preguntar. ¿Rúbricas? Me cachis en la mar. No puede ser, Che. Tenemos las escalas de valoración. También, ella lo ha comentado en la ponencia hace un momentito. Escalas de valoración. Pero pueden ser numéricas o pueden ser descriptivas. Tenemos de muchísimo tipo. Tenéis aquí esto. He visto por ahí antes una persona cogiendo apuntes. No hace falta que cojas apuntes. No te preocupes. Está en vídeo. Luego lo publicarán. No está ahora en directo. No es en streaming. Pero luego lo vas a poder ver seguro. Vale. Al final, muchos acabamos volviendo a ese examen. El examen maldito. El examen, ¡ah, que es malísimo! No podemos hacer un examen. Bueno, ¿y si el examen es hacer un breakout? ¿Puede? Sí. Hagámoslo. Cambiemos el formato del examen. ¿Puedo hacer un examen competencial? Claro que sí. De hecho, yo, esto no estaba planificado, ¿no? Pero, ¿qué tipo de sustantivos hay en ese texto medieval? ¿Por qué usaban ese tipo de sustantivos? Ah, pues, ya estoy haciendo una pregunta competencial y estoy hablando de los sustantivos. No tiene por qué ser el examen algo absolutamente negativo. Y, al final, las herramientas que utilicéis son las que van a determinar qué es y cómo estáis evaluando. Pero, cuando evaluamos, ella lo ha comentado también antes, ¿le decimos al niño en qué falla? Me da igual que sea una rúbrica, me da igual que sea una diana, que me encantan las dianas, me da igual que uséis el semáforo, una escalera de valoración, la que queráis. ¿Qué feedback le doy al alumno? Porque, claro, si tengo 23 niños, una clase de 45 minutos, a mí las matemáticas, que tampoco se me daban bien, pero me dan a que sale a un minuto y pico por niño. Con lo cual, el feedback es, tiene que ser rápido, tiene que ser rápido. No tengo tanto tiempo. Ya lo dije al principio. Vamos a darles, si cambias esto, si lo haces de esta manera, si lo modificas un poquito, ya le estoy diciendo al niño dónde tiene que apuntar la próxima vez. Y, antes, lo han comentado, ¿no? Que dos que tenían la cabeza así, que hacían el símbolo del infinito. ¿Esto? ¿Esto lo tengo que hacer siempre? Por supuesto. Ojalá, cuando ponemos esas calificaciones numéricas que muchos siguen poniendo, y que no tienen por qué ser malas tampoco, dejemos de buscar diablos y busquemos más soluciones. Cuando hablamos de poner una calificación, que no es una evaluación, es una calificación, ojalá los ochos los convirtiésemos en infinitos. Yo me conformo, no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, me da igual, me conformo con pediros una cosa. Y una cosa que para mí es importante. Dentro de un mes y pico, para los de secundaria será un mes y poco, para los de primaria un mes y más. Vais a tener una, iba a decir una palabrota, vais a tener una junta de evaluación. Solo os pido un favor. Solo os pido que os llevéis una cosa de aquí y de mí. Que cuando lleguéis a esa junta de evaluación, lo primero que hagáis no sea empezar por el número uno que se llamaba Pepito. Simplemente os pido que lo primero que hagáis cuando empecéis en esa junta de evaluación es coger y decir, mi metodología, lo que yo he estado haciendo, ha tenido este resultado. Los recursos que he estado utilizando, me da igual que sea Cajut, que sea Genial y que sea lo que os apetezca. No hace falta conocerlos todos. Con que conozcáis uno bien es suficiente. Pero decir, me ha dado este resultado, es lo que yo quería, es lo que yo buscaba. Y cuando empecemos por ese número uno, empecemos diciendo, me ha hecho un poema increíble. Me ha trabajado una canción de Sabina, que es curioso, de una manera increíble. Ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor enfrente tenemos a esos otros siete, ocho, diez, quince personas que entran en el mismo aula, que estaban ya con la escopeta ahí ya diciendo, venga, venga, que la tengo calentita, para decir, ha fallado aquí, ha fallado aquí. Y de repente se van a quedar diciendo, como eres el tutor, sé que habrá primero, se van a quedar diciendo, ¿y ahora qué digo yo? Espera, voy a buscar datos, por eso hay que anotarlos, a ver qué es lo que hace bien. Porque solo me anoté lo que hacía mal. Cambiemos un poquito el chip. Y bueno, aquí tenéis todas estas cosas que no valen para mucho. Antes he dicho que íbamos a hacer un examen. El examen, pues como no, en fin, no me llevo bien con ellos, va a ser un pequeño breakout. Os voy a dar una combinación de números secreta. Y voy a necesitar que todos saquéis vuestro segundo cerebro, el que lleváis en el bolsillo. Sí, es que como tenemos ya tanta sabiduría, no nos cabe todo aquí. Y aquí es donde almacenamos ahora. Bien, y vais a, a ver, vais a coger y vais a decir el número que yo os voy a marcar. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es darle a un iconito verde que tiene un teléfono. Sí, luego donde pone teclado. Perfecto, me encanta. Y vais a marcar la combinación que abre la caja. Seis, cinco, uno, uno, ocho, uno, ocho, cero, seis. Y le dais al botón verde otra vez. Que alguien le dé. Vale, perfecto. Hay una persona que acaba en 6.27. Quien tiene un teléfono, espero que no hayan dos ahora, que acaba en 6.27. Por favor, voy a necesitar que se acerque. Vente, vente, vente. Perfecto. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues porque yo quería hacer un sorteo y pues la forma más sencilla de hacer el sorteo para mí ha sido el coger y decir, lo hacemos de esta manera. ¿Tú también eres 6.27? ¿Sí? No puede ser. Espera, ven, 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 vamos a ver. El más rápido, es que, claro, voy a decir el número completo. El más rápido es el 6, 1, 6, es 1, 2, 6, 2, 7. ¿Esa no eres tú? Eres tú. Entonces. Sí. 616. ¿Empieza así? Vale, es que estoy pensando que estoy dando un teléfono que no, en fin, esto luego lo cortáis. Vale, vente. Bueno, lo que os decía, pues iba a hacer un sorteo de un libro y esta era la manera de poder hacerlo. Así que, le ha tocado a Pablo. Los demás, no os borréis la combinación. La podéis utilizar mañana, cuando queráis, tenéis dudas. Fran, ¿me puedes decir alguna herramienta? Mandarme un WhatsApp y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!